Acabo de ver al Gran Manitú y me dijo al oído Que aunque el día se acabe, que mi vida era bien perdido Pero antes de poder llegar, debo andar, viajar Me abro camino, no quieran pararme cuando estoy corriendo La montaña se abre, el cielo sabe que lo he querido Pero antes de poder llegar, el espacio ya lo siento Si no eres tú esta vez no te sientas más Antes de poder llegar, debo andar, viajar En mi mente, puedo haber notado cuando he salido de la oscuridad Lo que pasa, no puedo esperar Lo que pasa, no quiero esperar No quiero esperar, no quiero esperar No quiero esperar, debo andar, viajar No quiero esperar, debo andar, viajar No quiero esperar, debo andar, viajar